Mientras que algunos corredores ya comenzaron a disputar carreras a pesar de que el calendario ciclístico de la UC World Tour no ha comenzado oficialmente, Richard Carapaz continúa en Ecuador disfrutando de paisajes absolutamente deslumbrantes y de la altura que solo se consigue en la inmensidad de los Andes. A más de 4.700 metros sobre el nivel del mar hizo la preparación física a comienzos de diciembre en su carchi natal. Inició el año rodando en medio de montañas con su compañero de equipo y compatriota Jonathan Narváez, quien ya viajó a Europa para comenzar a correr con el Ineos. Carapaz prefirió quedarse en casa y sacarle el máximo de provecho a la altura ecuatoriana, pues no hay puertos en el mundo que superen los 4.800 metros de altitud para entrenar. El Chimborazo es el volcán y la montaña más alta de Ecuador y a nivel mundial el punto con mayor altitud desde el centro de la Tierra. 6.263 metros sobre el nivel del mar y a la ladera de este gran volcán llegó en su bicicleta Richard Carapaz. Y aunque el Tour de France es el objetivo máximo de todo corredor y de todos los equipos del World Tour, este año la Gran Buclec no trae una gran exigencia en altura. Especialistas en la montaña como Nairo Quintana han sido muy enfáticos en decir que el recorrido no les favorece a los escaladores, pero aún así hay una etapa que es inédita, que jamás hemos visto en el Tour de France y es el plato fuerte a la altura de la etapa número 11. Se trata del doble ascenso a Mont Ventoux, en total por las dos caras subiéndolo son 40 kilómetros y con pendientes que superan el 10% de inclinación. Esta será una gran etapa en la que Richard Carapaz podrá salir a lucirse con estos entrenamientos que estamos viendo hoy en día en altitud. Y también es una gran oportunidad para disputar ese maliote de pepas rojas que el año pasado lo lució por un par de días, pero que al final no pudo conquistar. Y para no crearnos falsas ilusiones es mejor estar aterrizados a la realidad. Y es que el Tour de France este año se define de nuevo en la prueba contra reloj individual en la etapa final, pero esta vez con más complicación porque es terreno completamente llano, lo que no les favorece a muchos de los nuestros. También hay etapas en que finalizan al descenso y solo tres jornadas que finalizan en alto. Lo cierto es que esa etapa del Mont Ventoux consagrará al mejor escalador. No solamente el Tour de France sino del momento y del año 2021. Y muy seguramente que eso lo tiene presente el Ineos y Richard Carapaz porque miren las imágenes que están compartiendo de los entrenamientos del ecuatoriano. Y es que el Ineos ha publicado imágenes subiendo al Cotopaxi a 4.800 metros en bicicleta de gravel. Y mírenlo, parado en pedales como si nada. Esto solo lo puede hacer un monstruo de la talla de Richard Carapaz. En la imagen comparan la altitud de la Torre Eiffel en París a 324 metros, Altuves en los Alpes franceses a 1.800 metros sobre el nivel del mar y el paso por el Estelvio en los Alpes italianos a 2.700 metros de altitud. Y aunque la altura máxima de Mont Ventoux es de 1.900 metros sobre el nivel del mar, este trabajo que está haciendo Richard Carapaz no solamente le va a servir para el Tour de France sino para las primeras carreras que oficialmente estará disputando. La Vuelta a Cataluña y la Vuelta a País Vasco ambas se caracterizan por trazados en terreno montañoso y este año traen dos finales en alto en las estaciones de esquí de Valter 2000 donde su pico máximo es de 2.500 metros sobre el nivel del mar y en Port de Ané a 2.400 metros de altitud. Recordemos que la Vuelta a Cataluña el año pasado fue cancelada por todo el despelote, la propagación del bicho, pero este año regresa al tradicional mes de marzo, del 22 al 28. La segunda vuelta importante que estará disputando Carapaz y que siempre ofrece montaña es la Vuelta a País Vasco, donde estos entrenamientos que hoy estamos viendo en altura estarán haciendo que Carapaz marque la diferencia. La Itzulia es una semana después de la Vuelta a Cataluña, del 5 al 10 de abril. Si les gustó este video, comenten, compartan, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Y como no hay nada que produzca más placer y satisfacción que haber cumplido un gran objetivo, Richard Carapaz continúa su proceso de preparación para esta temporada 2021 con motivaciones a la lata porque se acaba de tatuar su nueva imagen que irá a representar la tienda virtual que próximamente va a estar abriendo. Así que Richard Carapaz este 2021 lo comenzó con toda y bueno, esperemos que a final de año cuando estemos haciendo el balance general pues todos estos objetivos se hayan cumplido. Y amigos de Ecuador, disfruten a Richard Carapaz sin exigir tantos resultados. La Vuelta a España es otra gran vuelta que se acomoda mucho más el recorrido a sus capacidades como escalador. Así que si en el Tour de France no llega a ganarse ese liderato que ya lo vimos en el video anterior del ajedrez del Ineos que si no lo han visto acá les dejo el link, pues hagámosle fuerza igual a Carapaz porque vemos cómo se está entrenando de duro para cumplir con una temporada de lujo. Si les gustó este video, comenten, compartan, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Y si ustedes quieren estar presentes en el estreno de cada video ahí hay una chance de que nos conectemos y podamos hablar en vivo. Gracias por acompañarme, hasta una próxima. Seguimos en la ruta. ¡Suscríbete!